Agentes de la Policía Nacional realizaron amplios operativos en esta ciudad de San Francisco de Macorís, dando como resultado la recuperación de la motocicleta marca Tauro, modelo CG200 de color rojo, propiedad del nombrado Franklin Mercedes, a quien le fue despojada mediante asalto en fecha 12 de agosto del 2019. En el marco del operativo también fueron recuperadas la pasola marca Tauro, modelo Dino de color blanco, propiedad de Ramón Amacildo Santos, la cual fue despojada el 24 de agosto del 2019. Así también la motocicleta marca Honda de color rojo, siendo dejada abandonada en la salida a Tenares, la motocicleta marca Yamaha modelo 115 de color negro, propiedad de Robinson Rodríguez, y la pasó la marca Honda modelo Dino de color negro, la cual fue despojada a Luis Miguel en la sección La Boca de esta ciudad. En cuanto a las referidas motocicletas, serán entregadas a sus respectivos propietarios. Para NTN, su noticiero regional, Joan M. Paulino.